hola chicas y chicos cómo están espero y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra el día de hoy chicas vamos a estar haciendo las uñitas como pueden ver están fatales si chicas tenemos unas uñas por acá desmaquilladas del todo por acá casi dentadas mejor dicho y esa manito como pueden ver ahí está la manicura solamente se ha desgastado en las puntas ya llevo una semana si no estoy mal si no es más con esta así que miren chicas ahí están los stickers que hicimos de este hermoso mantel el día de hoy vamos a estar haciendo stamping con una placa que me llamó mucho la atención y se las quiero enseñar el día de hoy no la hemos no hemos jugado con ella acá en el canal así que bueno y también vamos a estar jugando con una sola línea de una marca de esmaltes espero que les guste recuerden que lo que son los esmaltes que vamos a utilizar hoy si les interesa les dejo en la cajita de información el link de una chica que los vende listo así que bueno vamos a iniciar por desmaquillar no las uñas voy a utilizar este removedor ya el otro se me terminó así que voy a jugar ya con él en los próximos vídeos y más adelante les comparto mi experiencia con este removedor de la marca de chifachón que como pueden ver chicas ya tiene vitamina e y biotina también lo hemos utilizado bastante por acá tenemos el algodón vamos a comenzar recuerden que es muy importante que el removedor que ustedes utilicen no contenga acetona para que no me les dañe las uñas no me le reseque las cutículas bueno vamos a iniciar este color me alegra mucho también saber que les gustó esta manicura no sé vamos a ver si me desmaquillo esta miren chicas esta la había maquillado con esta pero bueno ya saben cómo soy que me pongo a hacer diseños por fuera y entonces el removedor nos daña el diseño que tenemos en esta manito yo voy a estar por acá desmaquillando esta miren como pueden ver el removedor está bien no reseca las cutículas eso es algo que me gusta mis uñas súper largas chicas miren miren cómo están de las gotas hay que lavarlas obviamente ya saben que de aquí yo paso a lavarlas estregarlas con un cepillito que si quedan con grasita limpiarlas con un algodón con alcohol ya saben como de chicas un mire vamos a continuar por acá esto lo voy a estar haciendo en esta manito y yo creo que en esta también de una vez me lavo y regreso con ustedes para que apliquemos la base del día de hoy las uñitas así me quedan completamente mate como pueden ver aquí les voy a mostrar un producto que me tiene enamorada lo estoy utilizando para las cutículas es este de la misma marca del removedor es de cheap fashion como pueden ver el removedor de cutícula muchas no les gusta recortarlas y es respetable amores pero habemos otras chicas que si nos gusta así que bueno este este pedacito va para las chicas que si les gusta recortar las cutículas bueno lo que yo hago espérenme es aplicar el producto aquí así directamente a la cutícula porque a mí sí me gusta recortarlas ustedes saben pues que a mí no me hace daño para nada ni nada esas cositas así que bueno normal por lo del fondo no se preocupe van a tomar un palito de naranja o de naranjo como ustedes lo conozcan y van a empujar su cutícula hacia abajo eso también les ayuda a que la cutícula respire si ustedes les digo amores no les gusta recortarla no lo hagan no pueden hacer este paso nada más bajándolas hacia abajo y listo eso mismo voy a hacer con todas si tienen el empujador de cutícula mucho mejor pero yo ya me acostumbré como este palito de naranja me gusta más y miren por ahí derecho sacamos pieles muertas se saben que todo se acumula y abajo en la cutícula después de desmaquillar las uñas después de aquí recortan después de recortar la cutícula pasamos a jugarnos muy bien este producto no se debe dejar en la cutícula mientras vamos a hacer la manicura listo miren chicas recuerden que además así bajando la cutícula van a ver si sus uñas le crecen o no como pueden ver yo tengo esta parte blanquita me gusta mucho guiarme por ella así que bueno miren unas tengo más en otras más poquito no se asusten es normal muchas veces no hay como en esta uña como pueden ver no tengo mucha cutícula que digamos con mucha vida aquí blanquita pero es normal en las uñas listo no se asusten así que voy a jugar y continúo con ustedes es que ya enjuague lo de la cutícula vaya a pasar a utilizarse a ustedes los esmaltes se les embomba o se les cae muy ligero que van a utilizar vinagre es el vinagre blanco pueden utilizar vinagre de manzana a mí me gusta ponerlo acá en ese tarrito que se maluquio así en spray un aerosol como ustedes lo llamen y lo que hago es es aplicarlo en todas las uñitas así vamos a masajearla para que quede todas de los bordos hasta por debajo de la uña eso no lo van a enjuagar esto si lo van a dejar que se absorba solito solito para que pasen a aplicar lo que la base listo esto acá lo secamos mantel hermoso miren chicas lo van a dejar secar muy bien otra chica les gusta combinarlo con alcohol por decir una cucharadita de alcohol y una cucharada de vinagre y lo que hacen es ponerlo acá y aplicarlo antes de todas sus manicuras y les ha funcionado muy bien eso me alegra mucho gracias por dejarme saber que les funciona igual que a mí miren chicas así que vamos a dejar que se absorba acá se pueden ayudar de una maní con ventilador lo que ustedes tengan a mano ya se nos secó por completo el vinagre que aplicamos para que el esmalte nos dure mucho más ahora sí vamos a pasar a aplicar lo que es la base voy a utilizar esta es de chifacho en base endurecedora con vitamina e ya viene lista para fortalecer nuestras uñitas recuerden ustedes me preguntan que cuánto se debe dejar la base que esté completamente secamos les recomiendo que media ahora entre cada capa para que esté por completa se quita se quita y no se les embombe listo si no tienen esta base utilicen las que les he compartido en el canal recuerden que las bases es cada necesidad de ustedes mis amores así que bueno y trato de compartirles variedad ustedes mismas ven pronto les comparto unas bases que ustedes me han preguntado mucho por ellas yo me puse a la tarea mejor dicho puse a posito a la tarea de buscarlas para probarlas llevo con ellas ya 15 días chicas saben que apenas vea los resultados que promete se las comparto porque si no funciona no me gusta recomendarles nada esas cosas así ya saben entonces ni el tiempo de hacer un vídeo me toma miren dejamos secar muy bien esta primera capa deje las media horita tranquilamente ya saben muchas me pregunta que si pueden meter por decir la manicura de esmalte tradicional en lámpara pues amor es la verdad yo no lo he hecho además no se lo recomiendo porque van a estar quemando mucho la parte de la muñeca de las manitos listo si es es esmalte tradicional pues que se seque al aire mis amores sin afán y eso miren cómo queda con una sola capa las voy a dejar secar muy bien le aplico la segunda capa y regreso con el tono que vamos a utilizar hoy les quiero mostrar los esmaltes que son así como metalizados que tiene la marca de chifachón les voy a compartir los que yo tengo ellos tienen más obviamente tengo este que es un azul muy lindo chicas es el tono 22 mirelon también está este miren qué lindo este es el tono número 12 también lo tenemos en morado miren este tono morado tan lindo es el número 57 y el último que tengo es este que es uno plateado hermoso miren este tono tan lindo ya lo utilizado en las uñas el día de hoy no sé vámonos con este azul quiero este azul no hemos jugado con él así que bueno les voy a dejar por aquí de fondo mientras que vamos al estamping los tonos que tenemos nacarados de chifachón como les mostré vamos a utilizar este tono azul es el tono 22 recuerden que chifachón manejas así por números no no llevan nombre pues en sí así que bueno vamos a comenzar aquí la base ya está seca les quiero mostrar que ustedes hagan esto no pase nada listo así que ya estamos listas para comenzar con el color este color les cuento que apenas me lo voy a estrenar acá con ustedes así que vamos a sorprendernos juntas si miren la pigmentación a este color está bien lindo saben que me gusta darle dos capas o limpian los bordos recuerden hacerlo de una vez no esperen que el esmalte se seque porque si no después de retirarlo es súper maluco hasta una lo voy a poner el morado si esta una lo bajar para ponerle morado se dan que me gusta combinar si a ustedes no les gusta lo aplican así el tono azul y no más pero a mí me gusta jugar con ellos chicas si por mí fuera me las pongo todas de un color diferente esta semana hacemos eso a ver cómo nos queda escojo los colores así más vivos para que no los apliquemos así que bueno yo voy a continuar por acá aplicando este hermoso color miren qué lindo como quedó de bonito la verdad me encanta la combinación ustedes como pueden ver el morado no es que se note mucho que es este pero miren miren que si chicas están bien lindos tienen buena pigmentación van a dejarlo secar también media horita chica entre cada capas para que no se les embomben y nada de esas cosas listo acá lo estoy dejando secar la segunda capita como pueden ver miren qué lindo está tiene un buen brillo a ver miren chicas se ve súper metalizado eso me encanta así que bueno dejemos la secar muy bien recuerden que utilice estos dos colores el azul y el morado mírenlos acá el morado es el número 57 y el azul es el número 22 chicas así que bueno continuemos voy a dejarla secar muy bien para que pasemos a lo que es la estampación les vamos a dar de una vez para el estamping voy a utilizar el tono blanco que tiene cheap fashion es el tono 01 esto acá yo sé que me van a preguntar amores me arranque el pedazo con el rallador yo creo que a estas alturas yo no quiero entender que el rallador y yo no nos llevamos y miren chicas miren pero ahí vamos esa manito omita la pobrecita es a la que más trabaja así que disculpas disculpas así que bueno voy a hacer que esta se seque para que pasemos al estamping y también alisten lo que es un esmalte transparente yo voy a utilizar el brillo natural que tiene cheap fashion mirenlo acá miren así que con el estamping van a estar utilizando lo que es un esmalte transparente para que para que el esmalte transparente no selle este color y no se nos vaya a combinar con el tono blanco que es con el que voy a hacer el estamping el día de hoy listo voy a utilizar este que tiene la marca que es brillo natural pero si ustedes están como de afán necesitan es que se seque pero así en bombas les recomiendo este que es brillo secante también es de cheap fashion como pueden ver también lo utilizado pero este lo vamos a estar usando al final yo como no soy de afán y ustedes saben que me gusta hacer una mano mami ábramelo esperemos que mi hija me lo destape gracias mi amor bueno saben que me gusta dedicarle el tiempecito para que las manicuras queden bien bonitas a pesar de que solo me las dejo a veces en tres días muchas veces como la última manicura si me la dejé semana y media chicas así que bueno lo voy a estar aplicando a todo de una vez el brillo natural miren chicas miren me gusta me gusta bastante como pueden ver el pincel no se nos mancha y es porque ya está la manicura completamente seca si el pincel se manchara es porque no dejaron secar bien la manicura listo esto también lo van a dejar secar muy bien listo sin afán chicas ya ustedes vieron lo que pasan cuando hacemos las cosas con afanes se los mostré en el estamping que hicimos los stickers caseros cuando no dejamos secar todo se daña así que bueno voy a dejar secar miren ese brillo miren esto tan lindo y listo chicas ya están las uñitas completamente secas ahora sí vamos a pasar a lo que es el estamping ya saben vamos a ocupar lo que es el sello el raspador hay disculpan el raspado sucio una cinta para limpiar el sello porque recuerden que el sello no lo pueden limpiar con removedor porque se les daña y no les vuelve a funcionar listo y la placa que voy a estar estrenando acá con ustedes es de esta marca mirlan acá es bien bonita miren ahí les dejo sus redes sociales por detrás me encanta me encanta miren su arroba así que bueno chicas vamos a estar destapando la es como pueden ver si chicas es de la lluvia miren esta belleza es divina chicas ahí la pueden ver el día de hoy voy a estar utilizando esta de acá que son gotas y esta también sí porque quiero que realcen en el fondo azul el morado lo voy a dejar libre así que la voy a acomodar por acá ya saben no vamos a manchar el tapete muchas han gozado con eso y me dicen pero por qué no eso se hace el tapete hay no niñas a cuidarlo bueno miren por detrás me gusta que la placa viene también así eso está genial vamos a apoyar voy a tomar este que es el tono 01 de chifachón recuerden que eso no son esmaltes especiales para el estamping como pueden ver podemos hacer manicuras con ellos pero también utilizados para el estamping ya que una de las reglas se puede decir para el estamping es que el esmalte esté bien pigmentado listo voy a empezar con esta ustedes saben que me gusta aplicarlo en todo el diseño mami destapen el sello sí disculpan esa mano chiquitita de mi lunita vamos a raspar quitamos acá el exceso toman su sello giran y levantan miren chicas que es súper fácil me gusta queda muy lindo voy a limpiar lo que no va a ir en la decoración que es esta parte de acá con mañita en no ir a quitar de más ahí sí espérenme en que la cinta se me había pegado van a acomodar muy bien acá en la parte de su uñita giran por un lado para el otro que nos quede todo súper bien acostado acá si se les alza ya sabe con el dedito pasito y listo no pasó nada miren el estamping de lluvia me gusta ya saben que si les quieren dar más vida pueden pintar las lluvias goticas blancas de una vez el removedor es nuestra placa recuerden que a mí me gusta después de haber utilizado el diseño limpiarla de una vez para que no se nos dañe listo recuerden el removedor que yo utilizo no contiene acetona para nada una vez que lo limpien van a tomar una toallita seca para retirar lo que es el exceso del removedor muestra que mi lunita escogió este diseño para la uña morada es una muñequita está bien bonita con una sombrilla debajo de la lluvia y está esta que son las gotitas ahora voy a coger esas otras gotas que las escogió mi luna vamos a maquillarlas ya saben que me gusta maquillarlo así todo por completo vamos a pasar el raspador ya se me había perdido raspamos toman el sello y listo miren las hay que lindas súper enmarcadas voy a limpiar esto de los lados gracias en mi vida para que me pasaron la cinta vamos a retirar esto miren chicas bien suavecita y vamos a limpiar acá aquí así súper bien ahí sí vamos a poner esta acá en la uña grande así miren miren qué linda chicas están muy bonitas las gotitas la cámara no estaba grabando bueno me terminé de aplicar lo que es este el brillo secante para proteger nuestro es también que no se corra nos dure mucho más miren cómo quedó bonito no hay la verdad me encanta súper fácil de hacer color metalizado miren ese azul el morado me gusta mucho como quedó la muñequita así que bueno amores ya aquí una vez que se nos seque lo que es el brillo secante recuerden aplicar lo que es un cotel un aceite de almendras lo que ustedes les guste para hidratar la cutícula ya que es súper importante así que a ver mi amor por acá mi lunita me pasa mi cotel este lo hicimos en unos vídeos pasados espero lo estén utilizando juiciosa saben que lo pueden utilizar día tarde y noche listo y no suena exagerado porque mantener hidratado las cutículas cuando somos amas de casa es difícil así que ya saben ahí se los comparto lo que hacen es tomar un poquito que no nos vaya a salir mucho si ustedes lo tienen en un esmalte mucho mejor y esto lo que vamos a hacer en todas las uñas ya que estén maquilladas y completamente secas masajeamos para que todo todo se lo absorba nuestra cutícula y obviamente la unita también se lo absorbe miren chicas miren cómo quedan no se asusten por el brillo saben que la cutícula se lo va absorbiendo y no pasa nada quedan las uñas súper lindas así que amores eso es todo por el día de hoy déjenme saber qué les pareció si son nuevas o nuevos los invito a suscribirse en a este canal besos abrazos bendiciones nos vemos en un próximo vídeo a las 7 de la mañana y recuerden que estamos publicando vídeo día por medio así que seguro seguro día por medio encuentran vídeo y si llegaron hasta acá hasta el final déjenme en corazones azules o moraditos besitos no olviden darle like compartir bendiciones